¡Suscríbete! Hey Judith, mi corazón domado está, pero quizás aún pueda sorprenderte, confieso siempre sugerís algo especial, dentro la belleza y lo natural, y algo salvaje, dejemos que la magia venga esta noche. Como enamorados adolescentes, vámonos, démonos una segunda acción, quizás esta vez salga algo mejor. Hey Judith, los chicos serán lo de siempre, de bar en bar como cada noche. Siempre tendrás la fe donde volver, quizás nuestros caminos decidan juntarse. Ya no tengamos que pensar más, y volver a coleccionar fotos y besos. Dejemos que la magia venga esta noche, como enamorados adolescentes. Démonos, démonos una segunda acción, quizás esta vez salga algo mejor. Algo me conoces a mí, y algo yo a ti. No soy el galán del sombrero, ni tú la princesa del cuento eterno. Dejemos que la magia venga esta noche, como enamorados adolescentes. Démonos, démonos, démonos una segunda acción, sí, 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 sí. Démonos, démonos una segunda acción, quizás esta vez salga algo mejor. Hey Judith.